¡Buenos días! Estamos ya saliendo de casa, bueno ya no, todavía, porque son las 11 y media casi. ¡Uy! Joder, que un gato. Eso nos hizo tardísimo, tardísimo, porque me levanté yo muy tarde, remolone mogollón en la cama. Que de vez en cuando mola hacer eso. Y nada, ahora fue levantarnos, ducharnos, vestirnos y estamos ya saliendo al parque Contrantor. Pues como estaba diciendo, que vamos al parque Contrantor y luego vamos a la carnicería española, a por chorizos y seguramente algo más cogeremos. Ya acabamos. Y luego nada, coger algo de comer por el camino, porque se nos va a hacer tarde y no vamos a tener tiempo de hacer la comida. Y pa' casa, a echar la tarde. Estamos en el parque, hay bastantes coches hoy, de ricos. Otro que llega ahí, tuvo que ir Sergio a buscar a Contrantor que se iba. Está ahí, al fondo de este camino, hasta la puerta. Y se había ido hasta allá, hasta el fondo, hasta la puerta. Y fue a recordarle que tiene aquí una familia que le quiere. Y que no se puede ir sin nosotros. ¿A dónde fuiste? Que te fuiste lejos. Te ibas lejos, te ibas sin nosotros. Te ibas sin papi y mami. No, no puedes hacer eso. No puedes. Mira lo que tiene papi. Mira lo que tiene papi. Uy, qué calor hace hoy. ¡Hala! Ese estilazo. Contrantor, busca. Busca. Sí, es el calor. Hoy se supone que iba a hacer un día fresquito porque se supone que iba a llover todo el día. Lo miramos anoche, ¿verdad? Y había como un 40% de posibilidades todo el día de que lloviera. Y resulta que no, no llueve. Hace bastante sol, hay algo de nubes. Pero, por lo menos en este barrio, no tiene pinta de que vaya a llover. Y nada, eso que tenemos, lo que habíamos planeado el día para no hacer tampoco nada así y tal. Pero bueno, ya que no hace mal día, pues por eso decidimos ir a la carnicería. Y ahora justo me estaba mandando mensajes. Gloria, la suscriptora que vive aquí en un barrio al lado del nuestro, que no volvió a quedar con ella. La vimos un día en el Costco, ¿verdad? Bueno, también nos encontramos así de casualidad. Y quiero quedar con ella un día para tomar algo. Queremos quedar un día para comer también. Que haga ella algo rico sudamericano. Y eso, tengo que encontrar un fin de semana. Tranquilito, que no tengamos planes para quedar para eso. Y eso, me estaba mandando un mensaje diciéndome lo que iba a hacer para comer, que si nos apetecía. Pero nada, ya tenemos los planes estos y tampoco quiero retrasar el ir a la carnicería esta. Bueno, en principio, sobre todo porque abren a las... O sea, cierran a las tres. Entonces no quiero que se nos haga tarde y que nos cierren. Y eso, quiero ir este fin de semana porque el que viene estoy casi segura de que tenemos algún plan. Pero no me acuerdo el que... Pero bueno, no sé. Y yo mañana tengo un café con las chicas. Después de comer quedamos con las chicas españolas para tomar un cafetito. Y eso, y ya está. ¿De dónde están trantos? ¿Los perdí? ¿Están ahí? A ver. ¿Qué está ahí? Ahí viene el perrín. ¿Dónde está mi Trantor City? Estamos saliendo ya del parque. Voy a ver si puedo grabar una casa. Una casa, bueno, que es un tipo escultura que hay aquí. Que siempre le llama mucho la atención a Sergio. A ver. Aquí. Esta de aquí. Bueno, vamos ahora a la carnicería española. En realidad vamos a ver si ya está en la dirección a la que vamos ahora. Porque cuando fuimos la otra vez estaban en otro sitio, pero se iban a mudar, se iban a cambiar de local. Entonces no sabemos exactamente en qué fecha, porque ponía en febrero. Que se cambiaban en febrero. Entonces, por fin, febrero se está acabando. Digo yo que se habrán mudado ya. Pero lo mismo, llegamos ahí y nos tenemos que volver para casa. Si es así, pues no pasa nada. Venimos otro día. No sé si esto lo habíamos enseñado algún día. No lo sé. A mí me suena, pero no sé. Esto es un concesionario. Y tienen aquí puesto una réplica del puente de la bahía. Con las banderas arriba y todo. Qué gracioso. Y los pilones están bastante conseguidos. Bueno. Están bastante bien hechos. Bueno, ya. Opinable. Va a ser de cartón piedra. Está bastante guay. Y el puente está muy chulo también. Está muy gracioso. Bueno, pues efectivamente la carnicería estaba cerrada. O sea, no sé si es... Bueno, tienen toda la pinta de que todavía no se mudaron allí. Entonces lo que haré esta semana es algún día llamar a su teléfono y decirles... A ver, ¿qué planes tenéis con vuestra vida? Eh, porque... Porque sí, ahora que dijiste lo de que hay chorizo, me apetece a mí también. A la barbacoa. Hace mucho ya no hacemos la barbacoa. Sí, bastante. Oye, ya. Esta semana sí solo pensamos en comprar algo para hacer a la barbacoa. ¿No? Bueno. Tentor, ven. Ven aquí con mami, ven. Ven con mami, deja de buscar comida que ya no hay. Mira, Tentorín. Tentorín. Ay, qué... Ay, qué baño. Cabrón. En fin. Bueno, que nos vamos ya para la cama. Bueno, yo me voy a ir a la cama. Sergio está ahí yendo... Escogiendo qué ver en Netflix. Ahora. Eh... Porque el pael eso todavía un poco pronto. Son las ocho y media. Si él se va para la cama ahora se despierta aquí a las dos. Pues eso que el pael es un poquito pronto. Pues se va a quedar aquí viendo algún capi de algo. Nosotros ya cenamos. Eh... No grabé nada. Hasta la tarde. Pues estuvimos por la tarde haciendo cosillas. Sergio estuvo haciendo el jardín delante. Lo dejó Nicolao. La empezamos a ver desde el principio. Que yo creo que me había quedado ya en la temporada en plan nueve o diez. Me quedaba un poquito por ver. Pero bueno, como nos gusta a los dos. Esa serie que es... Es raro que coincidamos en una serie que nos gusta a los dos. Pues decidimos verla desde el principio. Y estamos por la mitad, más o menos. Casi terminando la primera temporada. No, vamos a probarlo. ¿Eh? Me ha gustado la última hora. ¿Ese era el último de la primera? Sí. Vimos ya tantos. A ver. ¿Qué rápido somos? Pues sí, pues sí. Que yo me voy para acá. Tentorín. Tentor. Viola. Viola, persona. No dices nada. Pero como eres tan bonito tú, por Dios. Cosa linda de Perri. Mirad qué carita más linda y preciosa. ¡Ay, qué bonito soy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corrimiento de madre! Sí. Soy muy pesada. Y nada. Eso, lo he dicho. Que yo me voy a la camita. Por mañana madrugada. Irnos al parque con Tentorín por la mañana prontito. ¿Vale? ¿Te apetece, Perrín? ¿Sí? Vale. ¡Uy! ¡Ay, comimos! Tiene este Perrín. ¡Ay, Dios mío! Y eso. Si os gustó el vídeo podéis darle a Me Gusta. Déjanos un comentario abajo con algo bonito que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hace una semana o dos, pedicita. Con el médico que le vio. Todos les voy a la cabeza y estoy dando las respuestas. A ver, que yo les voy a enseñar aquí. Me suele pasar esto de... De... Me doy una comisca porque no llevo las gafas pero no las encuentro porque no las llevo quietas. No. Todas las gafas pero no las van. ¡Aj, Dios mío! ¡Sí! ¡Aj, Dios mío! ¡Aj, Dios mío! No.